Y que toquen la cumbia que suene con el sabor de Nueva York Mira como inicia Como le gusta la vida solidera Vámonos De las rolas de Juanito Nueva York Para el papirril Báilale papirril Sándalo Juanito Que venga el sabor Tóquenme la cumbia Club Labón Los hermanos Saco de Nueva York Tóquenme la cumbia Con el sabor de Nueva York ¡Esta es el sabor! Ya viene el sonido del papirril ¿Saben? Tóquenme la cumbia Desde Club Labón ¿Saben? Tóquenme la cumbia Tóquenme la cumbia El día que me esté muriendo El día que me esté muriendo Tóquenme la cumbia 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 ¡Tóqueme la cumbia! ¡Para que lo valen hoy! ¡Échale con barra! ¡Échale con sabor! ¡Y el inútil del gorix! ¡Ya llegó! ¡Vámonos! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Tóqueme la cumbia! ¡El día que me estoy muriendo! ¡Esto desea! ¡Ahí nada más se cumplió! ¡Ya se moría contenta! ¡Tóqueme la cumbia, señor! ¡Tóqueme las palmas, Teresa! ¡Mírame bien! ¡Mírame vieja! ¡Mírame bien! ¡No seas pendeja! ¡Sabe más mi compadre Lossi que abre la rueda! ¡Que abre la rueda Lossi! ¡Mírame bien! ¡No seas pendeja! ¡Mírame bien! ¡Mírame vieja! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! Con las rolas de Juanito en Nueva York Toquen, toquenme la cumbia El día que me estoy muriendo Eso decía un cantador Y así moría contento Toquen la cumbia, señores Toquen las palmas, Teresa Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Hay que sí, damas y caballenos Hasta aquí nada más y nada menos La música sabrosa La noticia te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviéndolo La noticia te olvidó Que prometiste Amar no está el fin del mundo En las buenas y en las malas